Quiero decirles que van a recibir un esquema con abreviación de cada lección. Hoy, espero, se recibirán la del otro día y la de hoy, y quizá incluso la próxima, he entregado las tres. Los esquemas no son más que esquemas o caminos para llegar a la meta que es la que se propone en la clase. De todas formas, para retener el contenido sí es de agradecer que se nos dé siempre un esquema. En segundo lugar, para la lección de hoy, aconsejo, aconsejar desde lejos, no presionar, la lectura de estos libros que son de antropología. El de Geber, el problema del hombre, es denso, difícil de leer, pero posiblemente de lo más serio que se puede leer hoy. En castellano tenemos dos libros recientes, del año pasado y de este año, que son los de Juan de Sagún, Antropologías del siglo XX, donde están las principales antropologías, reducidas a 30 o 40 páginas cada una, y luego las nuevas antropologías de Luis Luis de la Peña. Las nuevas antropologías es más o menos lo mismo que en las antropologías del siglo XX, pero vistas desde el punto de vista cristiano o teológico, que es lo que estamos estudiando en nuestro curso. Es bueno orientarse por el camino de las antropologías, ya que el hombre, como vamos a decir hoy, es un ser que al sopesar y someter a examen la realidad, somete la realidad a examen con su misma inteligencia. Y cuando esta realidad es el mismo, entonces el hombre es el único ser que escudriña a su propio ser con su propia inteligencia. Es sujeto y objeto de conocimiento a la vez. Y últimamente quiero recordar que después del material y herramientas que brindábamos el otro día, hace 15 días, el curso que vamos a seguir para aproximarnos e introducirnos ya en el cristianismo, es un curso que va de abajo arriba, del análisis a la síntesis. De abajo arriba quiere decir, lo digo porque ha habido algunas interpelaciones, porque parece que no nos entendimos bien el otro día. Quiero decir que no vamos a iluminar al hombre desde el cristianismo, esto se hará en todo caso después o en años sucesivos, sino al revés. Vamos a buscar lo que es el cristianismo desde las apetencias del ser del hombre. Por tanto, el cristianismo es, para nosotros ahora, todos son caminos transitables, y el camino es la respuesta a la pregunta del hombre. Cuando el hombre sobre sí mismo se pregunta con su propia inteligencia, yo quien soy, la respuesta es el cristianismo. Este es el tema general del curso. Y por tanto, no es camino transitable, honrado, no es, que empecemos diciendo, Cristo y el cristianismo contienen este mensaje, y este mensaje es el que ilumina el propio ser del hombre. Es verdad, pero el camino metodológicamente es difícil de seguir porque es al revés. Desde las hambres y sedes del hombre vamos a intentar llegar a descubrir lo que es el cristianismo. Por tanto, vamos del hombre a Cristo, de abajo arriba. Y empezamos hoy precisamente con la primera lección, que es de pura antropología. ¿Qué es lo que nos dice la antropología? Y concretamente la antropología del siglo pasado y de este siglo. El tema lo conocemos del año pasado, la mayoría de todos ustedes, y no voy a insistir más que en los caminos que nos ofrece la antropología para entender quién es el hombre. Y empezamos con la primera afirmación. Nunca un cristianismo será cristiano, si no parte de la realidad del hombre. De otras formas, una cierta, una segura manera de no entender el cristianismo es la ignorancia del hombre. No se puede ignorar al hombre y entender el cristianismo. Como tampoco se puede identificar el cristianismo destruyendo al hombre. Al hombre, en nombre del cristianismo, no se le puede imponer ninguna autolimitación. Lo que parecen limitaciones están mal presentadas. El cristianismo, como dijimos ya, primera herramienta del otro día, el cristianismo no añade nada al ser del hombre, sino que es la vuelta a las propias raíces del ser del hombre. De tal manera, pues, que el hombre que no llega al cristianismo es porque ha parado por el camino o no ha tenido más tiempo, es otro tema que veremos a lo largo del curso, o sencillamente porque no ha profundizado en su propio ser. No puede uno conocerse hondamente sin desembocar en el cristianismo, aunque ese cristianismo en el cual desemboque no se llame cristianismo, que es otro tema también. Precisamente el cristianismo es tan esencial al hombre que no se puede llegar al hombre sin llegar al cristianismo. Pero también es verdad al revés, es que no se puede hacer ninguna afirmación cristiana sin que responda a una sed y a un hambre del hombre. O de otra manera todavía, nadie puede estropear al cristiano o limitar lo cristiano sin limitar al hombre. Partiremos de una primera afirmación, la afirmación del existencialismo, que es la antropología filosófica más cercana a nosotros y que justamente en este año en que celebramos la presencia todavía del gran Ortega y Gasset entre nosotros, es bueno recordarlo. Ortega fue un gran conocedor de Heidegger, un importador de un cierto existencialismo en España, donde tuvo mala prensa y donde por desgracia no hemos llegado a entender lo que significa el existencialismo para el cristianismo. Bastaría decir que la teología cristiana de hoy vive del existencialismo y que la revolución teológica toda hoy se mueve en el marco del existencialismo y que no hay forma de entender la teología del mundo de hoy sin entender el existencialismo. Y más todavía, y más seriamente, el existencialismo ha aportado tal cantidad de materiales al conocimiento del hombre que tratándose del hombre, un cristiano, cristianismo es humanismo, no puede jamás ignorar. Diríamos que el que conoce, el que no conoce, por lo menos en líneas esenciales, el existencialismo, se está cerrando puertas muy importantes para llegar a la sala ancha del cristianismo del hombre. El existencialismo nos brinda, recorremos lo del año pasado, nos brinda una realidad. El hombre es un ser en camino. Un ser en camino significa que el futuro, este es el futuro, le pertenece. Por tanto, el estar en el mundo, el ser, el dasa, el ser en el mundo, el estar aquí, en el hombre, crea un torbellino filosófico especialísimo. El hombre viene del pasado, es un producto del pasado, pero está caminando hacia el futuro como su propia esencia, de forma que este hombre que está caminando no encontrará su propia esencia, sino en el futuro. Esto quiere decir que el futuro le pertenece esencialmente. Un hombre sin futuro, no es un hombre sin futuro, es un hombre sin hombre. Como un hombre sin pasado, es un hombre sin hombre. No pasa nunca inútilmente el pasado, no es inútil para nuestro ser de hombres que seamos hijos del siglo XX nosotros y que nuestros abuelos lo fueran del siglo XVIII. No es inútil. Los del siglo XVIII tienen una herencia que les venía hasta el XVIII. Los del XX tenemos toda la del XVIII, si es que la tenemos, debemos tenerla, más los dos siglos que han corrido desde el XVIII hasta el XX. Somos productos del pasado, pero lo que nos crea, el producto del pasado que desemboca en mí, desemboca en mí como una inmensa interrogación o como un hambre inmensa. Vamos a otra consideración, pues. El hombre que tiene tanto pasado, que se siente solo hijo del pasado, no tiene futuro, por tanto, es un hombre arruinado. Ese es el papel que muchas veces invocamos para la tradición. La tradición significa que estamos anclados en el pasado, que somos tan hijos del pasado que estamos en una isla del pasado, de forma que los vientos del tiempo que corren no tocan la isla ni la mueven. Ella está anclada en el seno y en el centro del mar y nadie la mueve. El pasado no puede hacernos insulares. Edgar Morel, que citaremos otras veces, lo ha dicho para la cultura actual ya de forma definitiva. El hombre no puede ser insular sin condenarse a la insularidad, al aislamiento. Y el hombre no puede ser ni siquiera peninsular, porque por el ismo, por donde le puede llegar la cultura del mundo, no le llega toda, porque el ismo es demasiado estrecho, siendo el hombre en su peninsularidad tan ancha. Así pues, el hombre que de su pasado hace una herencia como fija y se instala en el pasado es un hombre sin futuro, un hombre sin hombre. La tradición, por tanto, no puede consistir jamás en ser fieles al pasado, como se dice a veces incluso en el cristianismo. Hay que ser fieles al pasado para empezar a caminar, no para parar de caminar. Si ser fieles al pasado significa anclarse, pues la tradición justamente al pasado, porque el pasado, como decía Heidegger ahora mismo, es un futuro que ha sido, que es pasado, pero fue futuro. Por lo tanto, no hay pasado que no haya sido futuro y justamente anclarse en el pasado es negar la realidad del futuro. Por un lado. Por otro lado, la tradición que no puede ser anclarse en el pasado es además dinámica. El pasado que desemboca en nosotros, he dicho que desemboca como un grande interrogante, como un empujón, como una sed, como una esperanza, como un futuro. Cuanto más pasado tengamos, más futuro tendremos, evidentemente. los paleolíticos que no tenían pasado, tenían un pasado animal en todo caso, tenían un futuro de cuatro metros por delante de sí y no se movían más. Nosotros, que tenemos dos millones de pasado humano, tenemos por delante millones de kilómetros que podemos andar y que no pudieron andar los del paleolítico porque tenían menos pasado. O sea, el futuro y el pasado se sobreponen y se complementan. Cuanto más pasado uno tiene, más garantías de futuro tiene. Por tanto, volvamos al tema. Si tener pasado significa adorarlo de tal manera que nos quedemos fijos en él, nos hemos condenado a no ser hombres. Si tener tanto pasado significa meditar sobre sí mismo y hacerse responsables de la herencia de forma que, como se dice en el Evangelio, le saquemos jugo a los talentos, pongamos el pasado a disposición del futuro, entonces sí resulta que el hombre se está realizando en el terreno de una historia. Digamos pues, con Chesterton, tradición no significa que los vivos están muertos. Los vivos que están muertos son los hijos del pasado. Aquellos que adoran a sus abuelos de tal manera que ellos están inútilmente, ya fueron sus abuelos, ¿para qué son ellos? En cambio, tradición significa que los muertos están vivos. Todos los muertos que nos han precedido están vivos en nosotros y nosotros somos la vida de los muertos. Esto no se refiere a la eternidad, es otro tema cristiano que hemos de ver después, justamente en relación con lo que estamos diciendo. Los muertos, ahora en la historia, están vivos en nosotros. Todos mis antepasados viven en mí y viven en mí con la insatisfacción que yo tengo, insatisfacción que les debo a ellos cuanto más numerosos y profundos fueron como humanos, insatisfacción que yo satisfare en ventaja de mis descendientes apuntando con mis maletas llenas de pasado hacia el futuro y el cielo. Si esto es así, digamos que hay una fórmula de expresar esta realidad de un hombre y es que alfa camina a omega. También lo veremos más adelante es una de las expresiones cristianas. El tiempo lineal alfa parte y termina en omega. Alfa es el principio en un momento dado empieza y al empezar no termina ya más que al final en omega. La esencia y realidad del hombre es esta flecha. El hombre no es alfa ni es omega. Es alfa caminando a omega. El hombre no es un ser. El hombre es un ser que se hace, mejor dicho, es un ser que no tiene más ser que lo que se hace. El ser del hombre es de venir, no es ser. El ser lo crea y lo fabrica el hombre. Así pues, vamos a la fórmula que ya expusimos el otro día y que copiamos de Ortega. Heidegger no lo decía así, pero casi lo decía así. El hombre es aquella parte de la historia del universo por lo menos que conozcamos, aquella parte de la historia del universo, aquella parte que cogemos la historia, el gran bloque de la historia del universo entero de esa mole inmensa de mundos que están moviéndose, conjugándose constantemente. Recogemos esta parte pequeñísima que es el hombre, el ser nuestro. El hombre es aquella parte del universo en la cual el universo se hace consciente de sí. Las estrellas no son conscientes de sí mismas, por lo menos que sepan eso. Ni los vientos, ni los mares, ni los huracanes, ni los fuegos, ni los volcanes, no son conscientes de sí. Pero todo esto tiene una conciencia incluso interior a la evolución. Todo eso que evoluciona tiene una conciencia interior que es la del hombre. El hombre es aquella parte del universo donde el universo es consciente de sí. Por tanto, si el universo es consciente, lo es en nuestra consciencia. Somos nosotros la conciencia de lo es. Dejemos que haya otra más allá de la nuestra. Posiblemente hay una conciencia de nuestra conciencia como ya vio Aristóteles. No es is, no es e os no, no es is. Pero esto no nos interesa. Nos interesa saber que si el universo, la inmensa inconmensurable masa del universo, en algún lugar es consciente de sí, este lugar soy yo. Pero, lo que hemos de notar es que yo soy por tanto aquel lugar donde el universo es consciente de sí. Pero al mismo tiempo que yo soy consciente de mí, consciente del universo que está en mí, yo soy un universo que evoluciona también. O sea, no es que el hombre se extrae, se aleja del universo en evolución y evodición y desde una atalaya fija está mirando como se arde Troya. no, no es esto lo que hace el hombre. El hombre que arde se está viendo arder. El hombre es el universo de evolución que lo consiente. Por tanto, el hombre cuando piensa no piensa fuera de lo pensado, es lo pensado lo que piensa. Y eso es fundamental porque el hombre es el cogollo de sí mismo. El cogollo de sí mismo y el cogollo del universo. Si el universo pensara, piensa. ¿Cómo sería? Es. ¿Y qué es ese ser que piensa el universo? El hombre. Ese es el hombre. Y el hombre se piensa a sí mismo, digo, en la rueda que vertiginosamente rueda. El hombre no sale de la evolución para pensar. El hombre es la evolución pensante o la parte pensante de la evolución. Así que el hombre no se extrae de ninguna parte. Digámoslo de otra manera a entender todo el material para darle la vuelta hacia el cristianismo para entenderlo así a la expresión que tenemos en la vida. Estamos diciendo y recordemos que el hombre no es esto, no es una cosa fija que viene del pasado dada por mis padres, mis abuelos, las culturas anteriores. Esto no es fijo. Sino que esto es una fuerza que empuja y crea esta realidad que soy yo y cada uno de nosotros pero una realidad totalmente abierta al futuro. De forma que esta realidad se nos da hecha el bagaje que tenemos de lo anterior, la maleta que llevamos en la mano, se nos da hecha para que viajemos con él. A nadie se le da la maleta para que la disfrute. A nadie. El que escribió el talento y lo enterró ha sido condenado. Los talentos se dan para que se explote. Así pues, esta maleta se nos da para que la abramos hacia el futuro. Y esta apertura al futuro no es un lujo o una vocación o una llamada. Es la esencia, el ombligo de este hombre lleno de pasados. Es esta apertura, es este ángulo. Por tanto, el futuro, la aventura, el no ser lo que todavía no somos, esto es vital en el hombre. Ya lo dije el otro día, es que en cada uno de nosotros es más lo que todavía no somos que lo que somos. Lo del futuro es más nuestro que el pasado. Todo aquello que somos no es nada comparado con lo que estamos llamados a ser. Son formas de decir lo mismo. Vamos al dato que me faltaba. Si nos metemos en teología aristotélica, automística, escolástica, nos encontraríamos con una cosa muy curiosa, la materia. Ahora estoy hablando de ella, toda la materia para decirlo así, el cosmos, es material para darnos prisa, esta rueda inmensa de materia, desmaterializada muchas veces, se nos da también a nosotros. El hombre es material, también de otras cosas, pero material. Es como el hombre que va a pensar en el haz de pensamiento que proyectaremos sobre la realidad. Resulta que el haz de pensamiento que proyectamos lo proyectamos sobre la realidad que somos, extrayéndolo de la realidad que somos. El pensamiento mío no es exterior a mí. Luego, yo que pienso soy la cosa pensada y como yo, lo que yo soy es también materia, resulta que toda la materia representa en mí, el universo que está vivo en mí, que palpita y late, al pensar, el universo se piensa a sí mismo. Esto se llama la materia. Pero la materia para Tomás de Aquino es potencia frente al acto. El acto es lo que es, lo dejaremos, lo que haremos, es potencia, lo cual quiere decir posibilidad o, si se quiere, futuro. Esto es la materia. Por lo tanto, la materia es indeterminada y se va determinando. La materia evoluciona, va dando de sí, va dando de sí. Luego, la materia es indeterminación, es potencia, es capacidad, es posibilidad. Fíjense que definición que Aristóteles lo dio tres siglos antes de Cristo largos. La materia es posibilidad. O sea, la materia es posibilidad. El futuro, lo posible, lo que puede darle sí, es la esencia, es la definición de la materia. La materia se define por lo que puede. Así como el acto, la totalidad, el ser pleno, se define por lo que es, como Dios. Dios no tiene materia ninguna. No tiene ninguna posibilidad. Ninguna. Se las tiene todas realizadas. Por tanto, así como el acto se define por su plenitud y redondez, está terminado el acto, así la materia es no ser. Es la frontera del no ser. La materia casi no es. Es tan no ser que para ella su definición es lo que hay que ser. Fíjense. La materia es posibilidad. Es tan poca realidad que la realidad de su realidad es lo que puede llegar a ser. Es posible. Bueno, pues esta materia que estamos siendo nosotros en el universo, que es el hombre, volvamos al tema. Entonces, esta materia que soy yo tiene una cierta realidad, pero el alma de su realidad es la realidad que ha de llegar a ser. Por tanto, la grandeza de la materia y del hombre que es materia en este momento que nos interesa es sus posibilidades. El acto es acto, la materia es potencia, es capacidad, es receptividad, es determinabilidad. Por tanto, la materia, cuanto más materia es, más indeterminada es. Lo cual quiere decir que más ancho es el abanico que tiene delante de posibilidades. puede tomar por infinidad de caminos la materia. El ser de la materia, recordemos que es una descripción, es el ser. Pertenece al ser de la materia la determinabilidad. Pertenece al ser de la materia la posibilidad de llegarse. La materia no tiene más ser que su posibilidad. Y en el hombre, por tanto, el hombre, apretemos, no es precisa la expresión, pero funciona. El hombre tiene tanto más ser cuanto más posibilidades tiene. El hombre que ya no tiene futuro, no tiene ser. Pero es que el hombre, es el hombre cuando lo pensamos bien, podemos decir que es tan verdad que su futuro es su realidad, que cuanto más futuro tiene, más ser tiene. Bueno, pero es que el hombre en un momento dado que se llama la muerte, no tiene ningún futuro, no tiene ningún ser. Justamente en el momento de la muerte es cuando se abre todo el futuro y empieza todo el ser. Pero eso ya es otro tema que ya toca al cristianismo como tal. Dejemos. Volvamos ahora con esta idea de la materia como determinabilidad que forma parte de nuestro ser. con la idea de pasado que desemboca en un presente que no tiene más ser que sus posibilidades de futuro que el presente que somos. Recordémoslo que el presente es lo más lo más inhumano, lo más anti-intelectual y lo más irreal que existe. No hay presente. Hay un punto geométrico invisible en el cual el futuro se hace pasar. Eso se llama presente. Un futuro que no pueda ser pasado anula todo presente. Si desde que estoy hablando ya son intimidades futuros que han ido al pasado, es lo de lo que loco. ¿Qué hora es? La respuesta siempre es movilidad. Porque nunca respondes la hora de cuando te lo preguntan. Nunca. Ya pasó el tiempo. Este instante es deleznable el tiempo. ¿Qué hora es? Te contestarán. Te contestarán tres segundos después de la pregunta. Ya es mentira. Ya no responden a la pregunta. ¿Por qué? Porque es que la pregunta y la respuesta están centradas en el deleznable fugaz momento presente. Y momento presente que no es real sino que es el punto en que el futuro se convierte en pasado. Nada más. Nosotros los adoradores del presente vistos un poco a la romana somos espigúreos adoradores del presente. Carpe Guillem aprovecha el momento. Pues no hay momento. Si aprovechar el momento significa hacer rápidamente que el futuro sea pasado. Eso es todo. Aprovechar el momento no es aprovechar el presente. No existe. Lo que hay que aprovechar es el torpedino que se realiza. El revuelo pequeño que se realiza para que la mariposa vuele sobre estas ondas que hace el futuro al transformarse en pasado. Esto sucede a nuestros ojos ahora mismo. Constituyendo. Punto por punto. Así pues la esencia del hombre es el mundo. Esto lo dijo Heidegger y nuestra Ortega de una forma definida. Yo perdónen la repetición esto ya está dicho tres o cuatro veces pero es que le vamos a sacar más jugo hoy para ir al encuentro del cristianismo. Yo soy yo y mis circunstancias. Ante todo hay que partir de la base de que entonces este yo no es igual al yo este yo de aquí lo pongo con mayúscula para entendernos es diferente del yo con minúscula evidentemente evidentemente es tan diferente que si pones el yo aquí delante en pequeña entonces resultará que el yo grande es menos sin un salto esto es claro tanto este yo no es igual que yo la primera afirmación yo no soy yo yo no soy yo claro y pintado en la pizarra esto está este este soy yo hoy el 5 de noviembre del 83 yo este yo este yo no soy yo claro que no eres si el tú el tú de ti es esta apertura hacia el futuro claro que no eres es la primera afirmación que hay que hacer y la primera afirmación que como ustedes ya van viendo no se va de cara al cristianismo aunque el cristianismo radical y definitivo yo no soy yo y todo pensante decía Heide parte de esta base negativa debe partir el hombre que parte de la base esencialista ahora está pegando contra la escolar de la base esencialista es decir yo soy yo es yo que se está condenando porque si yo soy yo yo ya estoy terminando soy este cuadrito cerrado si yo ya soy yo ya estoy hecho para que me vienes a a mí con predicaciones con sermones o con conferencias latosas si yo soy yo también pasa pero es la gran tentación del hombre del pasado hay hombres que se se atrinciera en su pasado y ahí no hay quien les traje yo soy yo no me muestra es que solamente este hombre se condena y así mismo al hacer esta afirmación se condena no ser del mismo apenas que no sepa a qué se condena no serás amación yo por tanto no soy yo es la primera afirmación de todo ser pensante y como el ser pensante es el pensamiento del universo que somos nosotros el universo por mi mente sabe que se está haciendo el universo no se desarrolla dicen que la pintura no es seguro que lo dijera él eso viene a decir que el universo no es un cosmos no es un sustantivo es un verbo todo lo que tenemos delante se está conjugando el futuro haciéndose pasar el futuro presente todo se está conjugando las estrellas los montes los mares bastaría hacer una película de las montañas que durará el tiempo real es un millón de años coger esta película de las montañas es lo más serio que tenemos y condensarla en dos minutos entonces es una película de dos millones de años de montañas la pasamos dos minutos tenemos moverse las montañas la erosión no se mueve prácticamente dos millones de años en dos minutos las montañas se mueven y entonces se mueven es cuestión de tiempo todo lo que tiene todo los minutos son la materia más elemental el átomo todo se mueve es permitido así pues el hombre es un ser cuyo ser no es ser sino ser en devenir si yo no soy yo viene la pregunta enseguida yo no soy yo entonces ¿qué? entonces en todo caso soy un yo que quiere ser yo un yo en devenir yo no soy yo pero soy yo soy un yo que camino a ser yo eso sí que es verdad ya estamos en el futuro yo que no soy yo me empeño en ser yo no soy un yo que al detectar su no ser se empeña en ser yo que no soy yo quiero ser yo es un movimiento todo luego el hombre tiene su ser en el devenir el hombre que deviene es otro el hombre que no deviene no es otro todo es ser ser es el devenir así pues yo que no soy yo yo no soy yo ¿cómo llegaré a ser yo? la expresión de Ortega Heidegger dice un guerre siempre está envuelto el ser es ser en el mundo la expresión es muy conocida ser se pone además con tiones para que suene bien el hombre es un ser en el mundo con guiones no es un ser no, no, no el hombre no es un ser el hombre es un ser en el mundo si los guiones se rompen se rompe la definición el hombre es un animal racional con guión rompe el guión el hombre es un animal si lo esto no has terminado no le tienes a la vida por lo tanto el hombre es un ser no, no el hombre es un ser en el mundo o sea, el hombre es un ser metido en el engranaje, en la rueda en el vórtice del mundo que está en continuo de venir es el mismo el mundo que le viene no hay más mundo para él que su propio de venir así pues el hombre es ser en el mundo y ser en el mundo es lo que traduzco perfectamente a Ortega entonces, yo que soy un yo que no soy yo todavía es el yo total el yo que terminaré, yo de hoy este yo, soy yo y la circunstancia por tanto, esto que es lo que yo no soy el yo que yo quiero ser pero que todavía no soy lo logro, fíjense, este yo es igual a yo con circunstancias esto quiere decir que nunca un yo será yo si no ingresa a la circunstancia en el mundo que le envuelve con lo cual hemos metido el cosmos en la primera lección, en la de hoy hemos metido el cosmos en el ser del hombre y en el cristiano yo que no soy yo como seré yo el día que mi yo haya comido todo su envoltorio envoltorio diremos luego que son muchas cosas envoltorio es el pasado el cajón que me dieron cuando nací todo lo envoltorio presente para fijar un momento del eslable la cultura, la geografía en que me toca venir la lengua, la religión los amigos, los enemigos la política, la enfermedad la salud, todo todo eso que son abstractos son nombres que están ahí fuera responden a realidades que yo tengo muy cerca pues bien, otra vez estamos en morisco yo que no soy yo este yo que es pequeño que todavía se está haciendo cuando llegas el yo verdadero que yo soy será cuando se haya comido la circunstancia el yo que yo soy de verdad el yo total que lograré algún día será cuando mi yo lo que estoy diciendo ahora haya comido toda la circunstancia que le haya tocado esto se llama la vida o el mundo el mundo fíjense que es una traducción del mundo el mundo para mi es todo aquello que yo me puedo comer o asilo de otra forma el mundo para mi es todo aquello que yo todavía no soy pero que está ahí que está ahí para que lo sea la función ven como se muere de hambre el pasado que yo soy yo soy un yo que me ha dado que se me ha dado hecho cuando hablamos de la libertad lo veremos estoy aquí sin meritos míos se me ha dado esta realidad este soy yo pero yo pequeño el yo que todavía no soy yo ese yo que es pasado y que se me ha hecho tiene una abertura a futuro y esta abertura como se llena con las circunstancias de la vida en otras palabras que este yo se logrará el yo total mío se logrará cuando el yo de cada momento de cada presente que está a caballo del pasado y del futuro el yo que estoy que estoy no siendo y siendo el yo total se logrará cuando este yo haya ingresado en sí todas las circunstancias que va ocupando que le van cayendo a lo largo de la vida que lo mal es igual no interesa en este momento todo aquello que debe ingresar y no será jamás este yo el yo verdadero completo y tal si este yo pequeño que en cada momento estoy siendo no ingresa en cada momento de una forma positiva o negativa es igual que ingresarlo en cada momento las circunstancias que es lo que es lo que es por eso el hombre que se aísla de su circunstancia se aísla de sí mismo de cual circunstancia es el hombre de sí mismo cuando la circunstancia es aquello que yo todavía no soy para que puedo hacer por ejemplo la amistad de ustedes claro si yo digo ¿para qué quiero ser amigo de nadie? ¿a qué me fastidiano? ¿a mis amigos? a mí empobrezco inmediatamente ¿para qué quiero ser amigo de nadie? ¿sabes que los pobres? a un pérdimo de solemnidad ahora mismo ¿para qué quiero meterme yo en aventuras? si se te pide el planeta yo tengo que decir si no lo haces vean ustedes no saco consecuencias rojo aquí el material vean ustedes cuan poco cristiano es aquel del cual se pueda decir que es un alienado que lo que nos dice constantemente el cristiano como vive con sus ojos en el cielo en la patria futura autótica que espera no da golpe aquí en la tierra no importa igual que se coman la gente que vengan los caminicates a tirar israelitas a la muerte no le importa es un hombre alienado bueno pues si esto es verdad si el cristiano se puede decir que es un alienado que está lejos de la realidad ciudadana de cada día no es cristiano porque justamente al ser de hombre que el cristiano quiere potenciar y pertenece a la circunstancia de cada uno que es múltiple que es de cada instante pues además debemos insistir en esta idea porque así entramos en la idea de cosmos el hombre forma parte del mundo el mundo no es inútil el mundo forma parte del hombre el hombre no podía existir sin el mundo naturalmente y esta expresión tan corriente significa muchas cosas significa en primer lugar que si no hubiésemos tenido la bola de ese mundo a nuestra o el universo es igual el hombre no podía aterrizar sobre la nada evidentemente hubo que preparar la habitación para que le barre el hombre es una forma de decir muy elemental claro el hombre no podía venir no podía venir si no tenía su hábitat preparado claro que sí significa mucho más el hombre no puede existir sin el mundo significa que aunque se hubiese creado al hombre ahí en el vacío si no hubiese el mundo el hombre no se lo daría tanto el hombre no puede existir sin el mundo donde poner los pies y sin el mundo donde poner los dientes y comerse el mundo por tanto para el hombre es tan necesario como pasado como futuro el mundo el mundo que se nos da hecho es el soporte de nuestra vida el mundo que se nos da ahí fuera para que lo ascibiremos es el alimento de nuestra vida así pues el mundo no solamente no es inútil sino que forma parte del contorno volvamos al tema tendremos de una vuelta más es que si la circunstancia si el mundo espero que quede claro que no hablamos del mundo geográfico el mundo es la circunstancia es lo que no se encuentre el mundo es la cultura la visión la convivencia la familia los problemas la peste la guerra etc esto es el mundo nuestro mundo nuestro mundo como el mundo del 16 como el mundo del 13 que es un mundo diferente aunque el mundo bola sea el mismo si yo soy yo y mi circunstancia o yo y el mundo y este mundo es el primer lugar el lugar donde estoy y el segundo lugar que es además el lugar que hace que yo llegue a ser lo que debo ser si esto es el mundo resulta que el mundo tendrá el sentido que yo le dé eso es mucho más serio y aquí viene la idea de redención del mundo que hablan tanto los cristianos que no conocen el tema el mundo tiene el sentido que yo le dé el mundo no está ahí si voy enfrente me tropiezo esta es la pena de reconsiderar el mundo la circunstancia como las cosas si vas a la empresa de una columna enteraste de nunca y entonces el mundo es igual la bola es un tío diablo y voy con la bola y estrello el conjunto de realidades de posibilidades de caminos que es el mundo la cultura de la religión que es el mundo tiene el sentido que yo le dé en otros carácter que yo puedo usar lo que tengo por delante el mundo mío no puedo usar mal y el vecino que está en el mismo mundo lo usa bien y el mundo es bueno en otras palabras que el determinismo se ha hundido ¿cuál es la sola consideración? no hay determinación que aquí hay una bola y voy a dar con la cabeza no está determinada la bola está pero si tienes con la cabeza no está determinada tendrás si quieres no tendrás te la puedes comer la bola y la puedes digerir de lo que debes hacer y al que te diga el mundo que era exterior se hace interior a ti y tú crecerás en la mitad del mundo la otra consideración es esta por tanto el mundo no es de igual ni de mal el mundo está aquí depende del uso que hagas tú de él lo que da sentido al mundo es el hombre eso no lo hemos entendido suficientemente ahora en el 20 empezamos a entenderlo el mundo es material es posibilidad como un cuchillo un cuchillo es una posibilidad buena o mala quien no sabe decir para cortar pan el cuchillo es muy bueno para cortar tripas de hombre es una posibilidad no hay que quejarse del mundo todo lo contrario podemos hacer ver lo que queramos el sentido del mundo es el sentido que le demos por esto el hombre en cierta forma es el rey de la creación pero veo que así como el mundo es lo que nos envuelve a lo cual nosotros damos sentido o en lo cual nos hundimos y nos perdemos hay otra consideración y es que cuando yo logre este yo del cual voy a terminar ahora hablando cuando yo logre este yo si yo me pudiera abrir el cierre de mi ser mirarme dentro no puede encontrarlo y cuando yo esté logrado este yo tendré que decir este yo tiene un yo pequeño hijo y unas circunstancias cuando yo sea yo lo que hará que yo sea yo serán cosas que no eran mías que no fueron después lo que entre por ese ángulo cuando yo sea yo grande lo terminaré de explicar cuando yo sea yo grande si me puedo abrir y mirar dentro diré yo soy un yo pequeño hijo que he engordado mendigando de ahí fuera del mundo me siento en lo dentro por tanto yo no soy más que el mundo que yo me he comido con lo cual soy un eterno mendigante mendigo estamos en la vida necesitando todo es decir a mi se me dice mira la realidad se ha terminado me ha matado yo no puedo ser yo si no hay posibilidades ahí fuera yo no puedo ser yo pero hay que tener un supremo respeto a lo de ahí fuera llámense humanos por ejemplo llámense estrellas es que si si desapareciera lo de ahí fuera me condenan a mí a no ser yo que está ahí la síntesis del cosmos es un microcosmos un cosmos en mi vida así que el mundo tiene el sentido que yo le digo y segundo cuando yo haya abierto mi vida al futuro y el futuro haya entrado en mi futuro es relativo por en cuanto a mí evidentemente esto está por aquí que va viviendo cuando se meta dentro de mí yo engordo me hago yo pero me hago yo y la realidad es que recojo mi segundo de la vida y más y peor ahora estamos diciendo con Ortega que cuando yo llegue a ser yo repito por tercera vez que ya diré quién es ese yo de la vida de llegado cuando yo sea este yo si me miro diré pues yo soy un yo pequeño más todo aquello que llevo a mis semejantes a la cultura los esfuerzos que hicieron mis abuelos que son semejantes yo soy yo y todo aquello que me comió pero te estás equivocando y ese yo punto de página que es todo el pasado que te han dado o sea todo lo que comieron tus abuelos entonces ¿cuál es el núcleo del yo? un núcleo del yo yo que tienes que no te lo hayan dado las personas cristianas el núcleo del yo no es más que lo que yo recibo del pasado y lo recibo del pasado en cuanto el pasado con mi futuro nada más por tanto si desmontamos la igualdad que hemos puesto aquí el yo cuando se doble es igual a un yo que yo de cada momento de ahora el yo que yo seré cuando tenga ochenta años si termino ahí digo pero explicaré es el yo que ahora soy más todo aquello que todavía me falta de futuro circunstancial esto será el yo terminal mí pero digo entonces es que yo cuando yo esté logrado si me puedo mirar diré entonces este yo lleno y redondo que soy cuando yo termino mi vida está hecho de un yo nuclear pequeñajo más las circunstancias de la vida ya lo puedo decir las circunstancias son exteriores a mí las ingreso en mi ser pero este yo se me dio cuando nací es la maleta que me dieron el patrimonio humano que desemboca en mí y ese patrimonio humano que me dieron no es un un qué algo que no no es experiencia humana es riqueza humana que mis abuelos acumularon partiendo de un yo inferior y que aumentaron gracias a las circunstancias en otras palabras el yo que se me ha dado es un yo que es tanto más rico cuanto más fue yo de abuelo que comió circunstancias si yo hubiese un abuelo que no hubiese comido ninguna circunstancia un abuelo tonto tonto no tiene que decir tonto sin más tonto es muy serio tonto que si hubiese un abuelo cerrado yo no puedo saber nada de nadie como benedicto croce me gusta contar el caso benedicto croce era el filósofo italiano de los tiempos de musolín no sé si acuerdan murió en nápoles y cuando se moría como era muy agnóstico le dijeron que era hora de que se confesara y estaba en aquellos tiempos haciendo furor el padre Lombardi que su vida era muy dedicador y cuando le dijeron que estaba el padre Lombardi y quería hablar con él croce se descolgó con esta frase noche miente da imparada no tengo nada que aprender pero no se puede decir pero será aunque tuviera 76 años y el minuto siguiente a los 76 es también de futuro y de aventura eso no es nunca verdad en ningún hombre en ningún hombre era un gran filósofo y era un croce pero no veía esta realidad no era existencialista suficientemente como para entender esta verdad esto jamás lo puede decir un hombre a menos que sea loco o idiota siempre hay algo que aprender siempre hay una circunstancia que puedes ingresar siempre el yo mientras vivas puede engordar siempre digo pues que el mundo no es más que aquello a lo cual yo doy sentido por un lado pero es el yo del que hago yo doy sentido a mí entonces estoy diciendo que este yo también es un conjunto de cosas que anteriormente a mí fueron mundos que mis abuelos se comieron y que por tanto si un abuelo mío hubiese sido infierno a su futuro a su futuro que hubiese dicho aquí no como más el yo que yo recibí no sería mí naturalmente y aquí está la responsabilidad otra vez todo aquello que nosotros dejemos de comer pudiéndolo comer es patrimonio que restamos a los herederos tanto sus únicos directos como sus únicos de cultura nuestra dentro de mil años algún hijo nuestro sufrirá de lo que yo no haya comido pudiéndolo comer porque el yo que recibirá de mí como núcleo vital para empezar a correr será más pobre de lo que sería si yo hubiese vivido con intensidad mi yo pero el hombre es responsable de cada segundo de su vida de cada momento en que el futuro venga por el abuelo del pasado así pues cuando yo sea yo de verdad resulta que estaré fabricado de un yo nuclear que fue mundo antes de yo más el mundo que me ha tocado y que es este yo definitivo ahora viene el cumplimiento de la promesa ¿cómo será este yo? aunque todo nunca se puede definir porque todo depende de cada yo en cada yo depende del uso que hace el yo pequeño el que estoy siendo de las circunstancias repito que siempre esto es más pequeño que esto siempre es menos lo que soy que lo que puedo llegar a ser por tanto yo no seré lo que seré al final y ninguno de ustedes tampoco ahí está la aventura de lo humano el hombre se va a determinar mientras lo humano se llama la libertad pero no es el tema de él yo no sé mañana cómo responderé a un desafío estoy echando a todos y por ejemplo el desafío chavos cómo responderé a un desafío mañana no sé no respondo mal no estoy en qué tiene sentido una parte de mí que ya no se logrará luego respondo estupendamente y me estoy involucrando una parte de mí que brilla pero como no sé nunca lo que haré pues no sé cómo seré yo al final de los tiempos mi futuro es siempre incierto pero sin embargo sí sé una cosa filosóficamente como decía Heidegger filosóficamente este yo es la eliminación de las posibilidades este yo es el ser posible el ser que le viene y que engorda a través de las circunstancias este yo cada vez que crece crece englobando circunstancias de tal manera que si pusiéramos como vida del hombre un cuadrilátero nos encontraríamos con que el hombre ahora lo ponemos aquí del cual hemos hablado este hombre en un momento dado cuando aparece es el hombre el pequeño yo de que acabamos de hablar todo esto que tiene por delante son posibilidades el otro ángulo por la diagonal toda esta parte de aquí son negatividades o sea aquí todo esto es todo lo que el hombre no es por aquí es lo que el hombre puede llegar a ser aquí por tanto cuando tienes 20 años esto es la altura que das y lo que te falta ya es menos cuando empezaste puede llegar un momento en que el hombre al estar aquí al final sea ser o la zona de ser ya sea cero la zona de no ser los teólogos de Abarana es como modernamente el pecado original la zona oscura lo que todavía no somos es por donde pecamos lo que ya somos es por donde somos por donde somos redimidos o cristianos así pues volvamos al tema el yo pequeño se me da es este pero se me da en vistas a un futuro este futuro que si lo camino bien las circunstancias van entrando en mí engordo cada vez más de forma que crezco cada vez más hasta llegar a eliminar o a eso afectar restringir cada vez más el área de lo que no soy hasta llegar un momento en que todo sea ser y no haya ya posibilidad ninguna pues decía Heidegger esto se llama la muerte y es donde se debe entender bien a Heidegger que no se lo entiende bien Sainz un Toder ser para la muerte no es una visión como dirá Sartre después una visión totalmente negativa el hombre es un ser para la muerte si es un ser para la muerte no niega lo verás niega vete al cementerio y empieza a negar que el hombre sea un ser para la muerte es un ser para la muerte no pero no se puede ser así porque el hombre es un ser para la vida seamos filósofos existencialistas el hombre es un ser para la muerte y tan es ser para la muerte que cuanto más rápidamente coma futuro más rápidamente doble a su altura y se muere porque es que el hombre cuando no tenga posibilidades se muere porque vivir es estar en el tiempo para llegar a ser vivir es la circunstancia vivir por tanto es un yo pequeño nuclear que va inmerso en la circunstancia vivir es la posibilidades de darse con lo cual el tiempo juega el papel definitivo ahora bien el hombre que aprovecha el mundo y el tiempo lo aprovecha bien más rápidamente recorre esta área de su historia y más rápidamente entra el mundo la circunstancia en su interior de forma que más rápidamente reza de tal manera que el hombre cuanto más crece más rápidamente se acerca la muerte pero lo más glorioso puede ser el hombre porque justamente el hombre no se mueve esto dejemos los parvatiologías pero no se mueve hasta que da su altura si no la da eso es lo que el arte se atendió la posibilidad de que no la hay el hombre no es que se muere desde fuera se muere desde dentro aunque sea desde fuera por un tiro o por lo que sea esto no tiene importancia el hombre nunca se muere fuera de tiempo aunque sea en un atentado nunca se muere fuera de tiempo el hombre se muere en su tiempo si no tendríamos que decir muchas cosas inaceptables como que la muerte es más poderosa que la vida no puede ser pero es la directa el hombre nunca se muere desde fuera significa que el hombre va madurando y engrosando por dentro sus estructuras a base de circunstancias de responder a los desafíos de la vida o del mundo que le mueve y al ser cada vez más empuja para arriba el techo de su ser de forma que cuando toca al techo ya no puede crecer más hasta que se mueve por tanto el hombre es un ser para la muerte ¿por qué? porque haga lo que haga está provocando su propia muerte solamente no la provocaría teóricamente cuando no haga nada si era un eterno de peñajo no se lo diría nunca digo que eso hay que estar lo que es otro pero si el hombre que siguiera sí mismo está provocando la muerte lo cual quiere decir que el hombre es un ser que por definición provoca su muerte si el hombre pudiera crecer sin fin o dejar de crecer sin dejar de crecer entonces lo que no provocaría es su muerte pero como el hombre no puede crecer sin al mismo tiempo comerle espacio a uno ser entonces el hombre cada vez que crece que su propia definición y su propio destino provoca acerca el hombre es un ser no condenado a muerte pero el hombre es un ser gloriosamente para la muerte su victor entra en la definición el hombre que no muriera no llegaría a ser el que ha de ser por tanto el hombre cuando muere es cuando es lo que ha de ser por tanto el hombre que no muriera no daría nunca su talla y por tanto el hombre cuando es hombre de verdad en toda su grandeza y dirección es cuando se muere lo mejor que puede hacer el hombre es morir está muy cerca como diremos más adelante del cristiano la muerte no es una condena absolutamente la muerte es la grandeza de Dios ahí están las dificultades en que se encontró San Agustín para explicar por qué Cristo murió porque Cristo murió y Heidegger que no se metía en esos temas jamás muría porque era cuanto más hombre se es más se muere y el hombre que no se muriera pues estaría aquí como un mósil como un fósil incapaz de lograr su altura muerte es decir el hombre llegado a meta cerramos esta explicación y luego le sacaremos el jugo en la segunda parte volvamos a en síntesis a todo lo que hemos hecho partimos de la base de que el hombre no es el hombre yo no soy yo sino que yo soy un yo que me ha sido dado en un momento dado y partiendo de este núcleo voy comiendo circunstancias nada sucede inútilmente por tanto la alienación es imposible en el cristiano nada sucede inútilmente ni la guerra tampoco ni la fe ni la enemistad para decir lo negativo ni la alegría ni la fiesta ni la amistad nada sucede inútilmente tampoco es inútil que hayamos nacido en 1980 en vez de en 1450 no es inútil es por la parte de mi ser yo en 1450 no sería el que soy desde luego no tendría los abuelos que tengo desde el 1450 soy todo esto resistiría ya entonces yo partiría de otra base del nuclear del yo pequeño partiría de otra base y las circunstancias que yo vivía en el siglo XV serían totalmente otras serían para la base del siglo XV pero no para mi base de otra forma de otra forma un hombre del siglo XX trasplantado al XIII estaría condenado a no lograrse un hombre del XIII trasplantado al XX con las inmensas ventajas que orgullosamente nos atribuimos no sería no sería por tanto es totalmente artificial fabricar paraísos terrenales extraterrestres si yo fuera del siglo XVI ¿serías por eso? ahí si vinieran mis abuelos que se nos dirían del susto natural si no son para el ambiente si esto es claro esta posibilidad porque todos le distrae los estructuralistas decían que el hombre es una abstracción irreal ¿cómo es el hombre? el hombre el ser del hombre no el hombre lo humano no existe claro que no existe existen humanos y hay que tener cuidado con esas abstracciones el hombre claro el hombre lo puedes colocar donde quieras pero ese hombre que soy yo ¿cómo puedo decir yo? yo si estuviera en el siglo XIII pensaría ¿cómo que pensarías? si no sabes las circunstancias que hubiese subido en el XIII y en segundo lugar ese yo que ahora está hablando es un yo que nació en el siglo XX que si hubiese nacido ese yo en el XIII le faltaban todos los abuelos con todas sus experiencias del XIII al XX sería totalmente otro no tiene razón ninguna de imaginarnos nada extraterrestre para nosotros ni en geografía ni en tiempo si yo hubiese sido japonés no sería cristiano y otras cosas que no serías ni tendría los ojos como los tienes no hay que extraerlo de esta manera es que el hombre no sé no es como una cesta de letras que las tiras y sabe de un libro no que va absolutamente cada letra está en su sitio compuesta adrede digamos por Dios o por la naturaleza es igual pero ningún hombre es extraño a ninguna de sus circunstancias y ninguna de sus circunstancias es extraño a ningún hombre y estas circunstancias aunque sean las mismas que no se envuelven a los contemporáneos por ejemplo y a los connacionales sin embargo estas circunstancias jamás son traducidas por el mismo yo supongamos que en esta sala se dan en este momento todas las circunstancias iguales para los centenar de personas que estamos aquí sin embargo estas circunstancias las mismas palabras que yo digo cada uno de ustedes las amiza a su manera en uno de ustedes son rojas en otros tienen repercusiones ancestrales en otros despiertan sueños de futuro ¿no? la misma es parada esta es la maravilla del hombre justamente que puede traducir a su mundo como acabo de decir según su circunstancia cada hombre da al mundo el sentido que le toca dar que se le tiene que dar y el mundo da al hombre el ser que no tiene por tanto el hombre desenganchado del mundo no será jamás el que debe ser y el mundo sin el hombre es un interrogante sin pensamiento que espera que el hombre venga a pensarle el mundo que es el mundo dichas estas cosas podemos descansar un ratito se les pasa un ratito que el hombre es el hombre que le toca y el hombre